Música Siempre me recuerdo que la noche anterior del Día de Reyes los niños y las niñas le hacíamos cartica a los reyes magos donde le poníamos café, le poníamos hierbita para los camellos yo quisiera que los reyes magos arreglaran esto y que todos vinieran de maravilla este año que todo se diera por todas las cosas lo que más quiero es que no haya tantas cosas extrañas en esos países lejos por ahí para ir Muchas gracias por la constancia que esta comunidad de San José Obrero ha tenido durante todos estos años Hace ya, ¿cuántos años hace que están viniendo acá? Aquí 14 años Pero, pero, esta parroquia ya venía trabajando desde hace más de 20 años Porque yo me acuerdo que yo fui a Sevilla y en Sevilla me dijeron ¿Cuántos años tiene Sevilla? 30 30 años Lo cual, hermanos, eso es un motivo de esperanza El Día de la Epifanía que significa Día de la Manifestación Significa que Dios se ha manifestado a todos los hombres, todas las mujeres, de todas las épocas Dios no quiere que nadie se quede afuera La vida no es estos pocos años que nos toca vivir unos más y unos menos La vida no es vivir con las necesidades o con las riquezas No, eso sí forma parte Y aquí hay que buscar justicia en la tierra para que todo el mundo tenga lo que necesita Eso sí, lo que necesita Eso hay que buscarlo aquí Pero la vida plena Es la vida junto a Dios Y Dios quiere que le busquemos para que nosotros sepamos Que la vida no se agota En los pocos años, los muchos años que nosotros podamos vivir Si no, la vida Estamos llamados para vivir la vida eterna junto a Dios Allí en la gloria ¿Cómo queremos al Obispo? ¡Así de grande! Bendiciones para usted Bueno, mi experiencia de los Reyes Magos fue algo frustrada Ya que nunca viví ese día Nunca me sorprendieron con regalos Solamente sabía que era el Día de los Reyes Pero bueno, era como algo normal Hoy recibo mi primer regalo de Reyes Dice aquí Hijito querido, uno de los Reyes Magos Te manda este regalo, disfrútalo Y es un regalo muy preciado para mí Gracias a la persona que me lo hizo llegar Es un juego de barajas Muchas gracias Mi primer juego de barajas Gracias Dice el Rey Oye, cuando encuentren a ese niño Me avisan Para ir yo también a adorarlo ¿Y era verdad? ¿Qué quería hacer Herodes? ¿Por qué? Porque si ese niño Es el nacimiento del Rey de Israel Quiere decir que él sobraba Y si sobraba Entonces dice Espérate que yo tengo que eliminarlo Porque a mí nadie me va a quitar El poder Porque la gente cuando tiene poder Nunca lo quiere soltar Aunque hagan un desastre Nunca quieren soltar el poder Hay que matarlos Se tienen que morir Yo no sé Oye, qué mala Todos somos así Todos ¿No? Tú por qué no mandas Pero Tú le das un cargo a una gente Oye Y se perpetúa Con cola loca ahí Si antes que tú llegaras Ya existía Después que te vayas Seguirá existiendo Pero la gente dice No Esto no va a funcionar Si me voy Somos así En la comunidad En las comunidades ¿Qué pasa? Los misioneros muchas veces Yo estoy aquí hace 20 años Ya no pueden con su vida Pero no Yo no voy a dejar Que otra gente nueva ¿Y qué hacemos con la gente nueva? La matamos Si llega una gente nueva Con características y actitudes Que pongan en peligro Que nuestro trabajo Nuestro poder Enseguida que hacemos La eliminamos Hacemos como Herodes ¿Dónde está ese niño? Para él adorarlo Mentira Quería eliminarlo Porque le hacía sombra A nosotros Cuando alguien nos hace sombra Lo eliminamos En este 2024 Yo quiero que los Reyes Magos Me traigan Todo lo que me faltó En el 2023 Mucha alegría Que no tenía mucho Un poquitico de salud Pero que Lo que es comestible Que no nos falte Porque es verdad Que sin eso El carro de nosotros No cambia Yo espero Que los Reyes Magos Me traigan En este 2024 Propiedad Comida Dinero El orden Para recibir La comida Espagueti El pan Y la recepción Recuerden Los panos De los refrescos Los ponen allí En un saco Que deseo Que no me falte Nunca el pan En la mesa La bendición De Dios Y la protección De la Virgen Que siempre Me acompaña Lo demás Se resuelve Y pidámosle Al Señor Hoy Día de Reyes Pidan con fuerza Con fe Que ustedes Necesitan Para este 2024 24 Cada cual Sabe lo que Necesita Esa es la otra Yo te pregunté Mucha salud Come salud Come salud Come salud Sin pensar Y a lo mejor Si tu te pones A pensar Te darás cuenta Que necesitas Otras cosas Más que la salud Porque la salud No es para siempre Caballero Como yo voy a pedir Una cosa inútil Ustedes No pueden pedir Cosas inútiles Porque Nosotros queremos Estar sano Pero señores Con los años Ya uno empieza A caminar bien Uno no ve bien Uno no oye bien Uno no La salud No la vas a tener Siempre Entonces Si viendo la salud Ya no soy feliz ¿Ven? Hay cosas Que tenemos que pensar Porque ustedes Son respuestas Programadas Que tengo que pedir La salud Que tengo que pedir La paz Que tengo que pedir Son respuestas Que se han programado En la mente De ustedes Y ustedes No son capaces De pedir Por ustedes Que necesitan Ustedes Para salir adelante Eso es importante Piensen Nadie sabe Lo que va a pasar Mañana Que yo quiero Que me traigan En este año 2024 Mi mochila nueva Una silla nueva Y un teléfono Que es lo que más necesito Para mí entender En esto También Ropa Zapato Comida Quiero Que todo el mundo De la iglesia Nos llevemos Como hermanos Quiero que el padre Nos dé mucho apoyo Muchas fuerzas Y la virgen Y la virgen de la caridad Que nos ayude Por eso lo hacemos hoy Por eso hacemos esta fiesta De reyes Para alegrarnos Disfrutar Momento muy difícil Y entre hermanos Todo se puede resolver Amén Sincero Llega Y la virgen de la caridad Y la virgen de la caridad Y la virgen de la caridad Que es lo que más Y la virgen de la caridad Quiero decir